Bienvenidos a la mejor elección, Locutor, esta es la pareja que machó, eligieron otra foto, se eligieron entre ellos, también los eligieron otros, y esta Sofía y Juan Bautista, Sofía y Juan Bautista, vengan por favor, vengan, 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 hola, como va Sofía, todo bien, todo tranquilo, acá está Sofía, acá está Juan Bautista, muy bien, a ver, Juan Bautista, ¿cómo te anotaste? Estaba tomando con mis amigos, nos gustó el programa, y bueno, me anotaron, pero, ¿y alguien se anotó de tus amigos? No, solo yo, solo vos, te anotaste, ¿estuviste de novio? Jamás, jamás, vos, uy, está mirando, ah, no, estaba, acá estoy, acá estoy, ahí estaba, bailote, tipo dispersa, así esa onda, un poco, ¿en serio? Sí, un poco, ¿cómo te anotaste? Una amiga me anotó, una amiga, tu amiga, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy esteticista, ¿cómo? Esteticista, o sea, trabajás el electrodo, ¿sí eso? Sí, le pones a las mujeres, ¿eso? Le pongo todo eso, ¿y tu amiga es esteticista? No, mi amiga está en Barcelona, ¿y cómo te anotó de Barcelona? No, se anotó antes, y bueno, ah, se anotó antes, y después te anotó, ¿pero tu amiga vino? No, no vino, ah, tu amiga no vino, no, o sea, y se anotó ella, y te anotó a vos, y viniste vos, vine yo, muy bien, y, ¿te querés poner de novia? Puede ser, puede ser, ¿eh? Vamos a ver. Ah, sí, pero, ¿te gustaría tener una relación en serio o querés que la vida así, nada en serio? No, no, todo en serio. Ah, ¿todo en serio? De una. Ok, esteticista, ah, tu propio consultorio de estética, ¿tenés? Lo tengo en mi casa, sí. Muy bien, en tu casa, hace tratamientos faciales y corporales, depilación definitiva, ¿eso con láser? Con IPL. ¿Cómo? Luz pulsada intensa. Ah, luz pulsada intensa. Además, estudia dermatocosmiatría, dermatocosmiatría, ¿cómo? Dermatocosmiatría. 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 Perfecto, es más fácil, ¿viste una L? ¿Lo sabés decir? Es más fácil. Dermacosmiatría. Bueno. Y es de administrativa también en el estudio contable del padre. Con mi papá, hago de todo. Ah, sos una victorinosa, acá la lupita, la tijerita, todo, ¿eh? Hago de todo. En serio, o sea que también entendés de contabilidad. Hace pilates todos los días, ella. Sí. Muy bien, muy bien. Hace dos años que está soltera. Dos o tres ya. ¿Cómo? Creo que ya tres, me parece. Ah, ya tres años. Me parece que tres ya. Ok, muy bien. ¿Vos estuviste de novio, flaco? Nunca. Nunca de novio, nunca de novio, todavía no se dio. Mejor, mejor, porque las ex son... Ah, las ex son una complicación. ¿En serio? Un poco. Un poco. Tengo para decirte que acá está él. Ok. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahí está. Ah, ya sé quién es. ¿Cómo? Estaba entre dos. Ah, estabas entre dos. Es el de esta foto, dice, el que te tocó. Acá está, muy bien. ¿Cómo era el nombre? Juan Bautista. Juan Bautista. ¿Juan Bautista? ¿Cómo es tu apellido? Confalo Nieri. Confalo... Nieri. Confalo... Uy, Dios. Confalo... Nieri. Confalo Nieri. Confalo Nieri. Confalo Nieri. Ahí está. Perfecto, Confalo Nieri. Muy bien. ¿Dónde vivís? En Tigre. En el Tigre. Tengo para decirte, flaco, que si querés estar de novio, si hoy querés que haya un encuentro, que haya... Acá está ella. Hola. Ah, muy bien. Vos fíjate, ella tiene lindos ojos celestes y él tiene lindos ojos marrones. Ah, mirá. Mirá, ¿no? Muy lindos ojos. Mirá que no, no son lindos ojos marrones, lindos ojos celestes. Ah, bueno, se viene el juego de la pluma. Ok. ¿Eh? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Vos sos deportista o algo así? Sí. Eh... El de la remera es... Este es... ¿Quién es? Es él, parece él, ¿viste? Sí, sí. Soy yo. ¿Este sos vos? Ah, ¿viste? Soy yo. ¿Cómo? ¿Una remera con tu cara? Sí. Se la dice a mis amigos. Ah, pensé que era... Vos sabés que, viste, te ponés a buscar entre Martin Luther King, te ponés a buscar entre... Claro, claro. Entre gente, no. Era él. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Perfecto. Bueno, vengan por favor los dos. Vamos, sí, vamos. ¿Sabés que está bueno hacerse una remera? Con la cara de uno, pero que no se note tanto, porque no parece tanto él. ¿Y qué soy yo? Es él, pero es como... Con síntesis, así, la imagen. Bueno, ¿bien? Arranco. Sí, ¿bien él? Bien, re bien. ¡Eso! 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 ¡ ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, no te puedo creer! Estuvimos bien, estuvimos bien. ¡Ay, estuvimos bien! Estuvimos bien, vengan los dos. Estuvieron bien, vengan. Escuchame, ¿vos sos tipo tímido? Tímido no. Tímido no, pero sos tranquilo en general. No es tipo, viste que hay... Cuando arranca la música, por ejemplo, en un boliche, viste que vos, por ejemplo, mirá, pon... Esperá, buscate música de boliche. Buscate música de boliche, sacá la música, sacá la música. Fíjate, ¿estamos así los tres? ¿Estamos los tres? Mirá, poné los tres, los tres. ¿Hay que bailar? No, pero por eso, porque hay diferentes arranques. Hay gente que arranca... Mirá cómo arranco yo, mirá cómo arranco yo. Sacá la música. Depende del carácter, vos arrancás de una manera o de otra. Claro, claro. Fíjate, poné la música. A ver. Boliche. Está bien. No, 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 va. Eso muestra un carácter extrovertido. Claro. Sacá la música, sacá la música. Y hay gente que arranca más despacio. A ver. ¿Entendés? Por ejemplo, vos decidís... A ver cómo arrancás vos. Poné la música. No, yo tranca igual también, ¿eh? Como voy, voy a poco. ¿Entendés? Se va moviendo. Se va moviendo, ¿entendés? ¿Entendés? Pero hay otros que ya le mandan... Que ya le mandan... Que ya le mandan... Hay que ser directo, pero a veces. ¿Cómo? Ah, vos así. No, es tranquilo. Hay que ser directo a veces. O sea, cuando hay que ser directo hay que ser directo. Pero hay que desaltar. No, hay que ser más directo para encarar todo eso. Ah, ¿para encarar sos directo? Para encarar... ¿Sos mandado? Sí, cara rota. No sé si está bien o mal, pero... Pero bueno, digamos, acá es una situación especial. Porque si hay onda... Bueno, está todo dado como para que sea de la mejor manera. Porque tenés tus tiempos, tenés tus... Pero si estás en un boliche y vos te tenés que mandar... Te mandás. Ah, sí, te mandás. Sí, 100%. Está bien, está bueno. ¿Está bien? ¿De qué signos sos? De Géminis. De Géminis. ¿Y vos? De Libra. De Libra. No entiendo mucho el tema, pero... No, pero debe estar bien, porque si se puede estar bien. Está bien. Es un poco mentirosos. ¿Quién? Los Géminianos. Pero él está diciendo todo mucho la verdad. 100% sincero. Pero te creo, te creo. No es que se hizo... Ay, no, yo en cada... Así lo dijo. Te creo, te creo. ¿Foto vintage tenés? Tengo una de chiquita. A ver, a ver, la foto de ella de chiquita. A ver. A ver, Sofía... Ah, ya él es teticista. Claro. Mirá cómo estaba, ¿eh? Actitud. Canchera. Sí, canchera y ya mucha actitud, así muy... Como femenina, así de... Y a la vez brava. Debe ser brava, ¿o no? No, no sé. No. Tengo carácter, pero soy buena. ¿Sos llorona? Re. Re llorona. Re. Sí, te hacía como ojos que pueden llorar mucho. Muy, 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 muy sensibles. Eso. Y a ver, foto vintage, él, a ver. Ay, ¿cuál sos vos? El de izquierda, el chiquitito. El chiquitito. Con mi hermano. Y ¿dónde está? Ay, creo, en el carrito. Mirá, pobre. El más grande es tu hermano más grande. Sí. Qué bajón cuando tu hermanito puede seguir yendo. Sí, es verdad. Y te dejan solo en el supermercado. Y ya tenés que ir a la compañía. Y me cuidaba él, me cuidaba él encima. Y te cuidaba él, pero iba sentadito acá. Ir sentado acá es tremendo. ¿A quién no le da ganas cuando le abrís a tu pibe el coso? Decís, ¿cómo no me toca esto? Y un ratito, claro. Es lindo que es ir ahí. Es hermoso. Y van llegando los yogures. Se va cargando el changuito. Bueno, ya no se está cargando tanto, ¿viste? Porque ahora el chango, claro, en una época, yo me acuerdo, mis viejos, era cargar el chango, era como que íbamos. De vez en cuando, y se mega cargaba el chango. Claro que sí, claro. Era emocionante. Emocionante, sí. Eso cuando ya el producto no, ¿viste? Dos changos. Dos changos. Nosotros que éramos cuatro, después vino mi otra hermana, somos cinco, pero cuando yo era chico, éramos cuatro hermanos y cargábamos eso, dos changos. Nosotros como ocho en casa, así que... Ah, también. Y ahora no, ahora las compras son más en cuotas, ¿viste? No se carga tanto, sino que se va comprando, digamos, lo que sea. Al día. Sí, he comprado cosas y hasta 300 pesos. Y ahora porque está más caro, ahora es más en este momento, es un momento de muy caro, de muy caro todo. Bueno, vengan por favor los dos, locutor, me parece. Me encanta esta pareja. ¿Eh? Me encanta esta pareja. ¿En serio? Sí, me gusta mucho esta pareja. Se come, está también en el campo, cacarea un poco. Sí, sí. El pollo. Sí, pero ha hecho qué. Pero se come. Se pone en el... En un pollo dentro doméstico. Pollo al horno. Sí, bien, vamos. Cuando estás gorda, haces... Gimnasia. No, dejá de comer, comés un poco. Dieta. Sí, vamos, rápido. Se ponen las zapatillas mucho a los hombres. Cordones. Es un polvo. Sí. Talco. ¿Dónde te ponen las zapatillas? O sea, la zapatilla va en los... Pies. Bueno. Las mujeres, cuando nos dejan los hombres, tenemos el... Como el tema de Alejandro Sanz. El despecho. El despecho. No, tenemos el... Corazón. ¿Qué? ¿Roto? Corazón roto. Sí, partío. Sí, ahí está. Bueno, rápido, rápido. Cuando vas de acampamento, dormís en una... En una carpa. En una... Bolsa de dormir. Sí, vamos. ¿Vos qué le dirías a una chica cuando la ves? Una rosa para la chica más hermosa, que es... Un... Le decís un... ¡Eso! ¡Ay, no te la puedo creer! Sí, créelo. No llegamos. No llegaron. No, no, no. Faltó. Hay un problema acá. Está acá el problema. ¿Cuál? ¿Vos decís? Estoy medio lento. Mirá el tipo cómo asume su... Me tiene miedo. No, para protegerte. Ah, me tiene miedo. Está acá el problema. Miedo no viene. ¿Tenés fotos? ¿Vos tenés Instagram? Sí, tengo. ¿Y vos tenés Instagram? Sí, sí. A ver la foto que haya tenido más likes. La foto que tuvo más me gusta. Ok. A ver de él, la foto de... Ah, es de ella. A ver, de ella. Fíjate. Ah, bueno. Muy linda foto. Muy linda foto. Blanco y negro siempre... Siempre. Vos sabés que a mí me mejora mucho. Sí, a todo, claro. O sea, cuando la vas de Pipo Mancera, es todo más, ¿viste? Como mejor, blanco y negro. Y a ver de ella, a ver, de él digo, perdón, estoy confundido ya. Ah, bien, el asador. Muy bien, ese asador. Tiene bastantes seguidores. 206 me gusta, guau. Es verdad, mucho. Todos amigos, todos. Todos hombres, todos hombres. ¿Sos muy amiguero? Sí. Sí, sos muy amiguero. Sí, sí. Y estás con la remera, ¿eh? Con la remera. Tengo tres. Ah, ¿tenés tres así? Sí. Y todos mis amigos tienen una también. Ah, ¿de tu cara o de ellos? Es para mis amigos, en realidad, pero yo tengo tres por la... ¿Pero vos le hiciste remeras tuyas a tus amigos? Claro. ¿Me estás jodiendo? Sí, porque los quiero mucho y... ¿En serio? Sí. Ah, vos debes ser muy bardero, ¿eh? ¿Bardero? Sí, de divertirte, digo. Ah, sí, sí. No, bardero, que está mal pensado, bardero, él... No, más bueno. ¿No? Yo, cero, pelea. ¿Pero sos de chistes y esas cosas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me gusta, me gusta. ¿Sos jodón? Me gusta, sí. Bueno. Es un problema. Buenísimo. Ella lo mira y lo calcula todo el tiempo. ¿No? Como que dice... ¿Foto ridícula tenés? A ver, vamos a verlo. A ver cómo es el... A ver, foto ridícula de él. A ver. A ver. ¿Sabés qué es? Ay. Mirá. Te digo, es lo más ridículo que vimos acá, ¿eh? Realmente. Me hacen quedar mal con él. Y es increíble, porque no es tan ridícula. Y a la vez es súper ridícula. Está ahí. Está, pero porque, claro, tenés las de yute y estás ahí. Está ahí que te dan calzoncillos. Parecen, ¿no? Parecen calzoncillos. Parecen calzoncillos, pero no. Escuchame. Y además como que... ¿Es un pescado, de verdad? Sí, sí. Como que lo sacó y se siente... Está bien. Ok, estaba contento. Estás contento. ¿Vos sabés que me interesa? A ver la foto dilema, foto dilema, que les quiero preguntar una cosa. A él. Le quiero sacar la ficha al flaco. Ok, sí, dale. Así me ayudás. No, pero ¿vos qué pensás de él? Creo que es un buen pibe. Me parece que ella, te das cuenta, mirá. Muy bien, va. Ella, ella, ella no le hace falta. ¿Ves que para qué me meto? Sí, que es un buen pibe, te parece. Sí, tiene pinta de buen pibe. De buen pibe. Buen pibe, igual a veces he sido buen pibe como... No. Como diciendo, sos buen pibe. No, pero bien. Pero, pero. No, 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 no hay peros. Ah, bueno. Ah, bueno. A ver, el asunto es así en esta foto dilema. A ver, a ver. Vos fijate, vamos a suponer que ella es tu pareja, que ella es tu novia. Y entonces pasan los dos caminando y un grupo de muchachos donde hay uno muy grandote le dice un piropo un poco zarpado. Como que le dice algo que vos decís, uh, ¿viste? ¿Cómo te como, nena? Una cosa que vos decís, mmm, suena raro todo eso. Sí, sí. Él va caminando conmigo. Él va caminando con vos. Somos pareja. Claro, claro, es tu pareja. Pero realmente vos ya sabés que si vos vas a enojarte, la pelea la perdés. O sea, te van a pegar mucho y te va a doler. Me va a doler. Entonces vos en ese momento estás con tu pareja y vos lo que podés hacer es hacerte un poco el hit como para que la cosa pase. Es muy feo realmente que suceda. Porque el que te va a agarrar, vos ya lo calculás, vos decís, este me va a matar a mí. Pero vos qué hacés, vas al frente, le decís algo, le decís, hey, che, pará, no es que estamos bien, ¿viste? Bueno, porque te da miedo también. No podés tener un sentimiento de miedo. Decís, sí, es verdad que lo que le dijo es una barbaridad. Pero vos estás asustado. Y lo tenés que decir más relajado, buena onda, ¿viste? Nunca te pasó y te dijeron al boliche, medio que te la acercás a una chica, te dijeron, che, está conmigo. ¿Nunca te pasó? Pero está bien, pero vos... Yo me gustaría igual ponerle a mí, el que va a las manos a pelearse no me gusta. No. O sea, el que reacciona. O sea, es bueno que ella ayude porque si ella empieza... Yo te ayudo. Y porque si ella empieza a decirte, hey, dale, mirá lo que me están diciendo... Pero si vos va y le decís al chico, hey, che, dale, pará, está conmigo y él te dice, callate, salame. Y... Ahí, ahí, ahí. No, yo le diría, ¿viste la novia que tengo? ¿Eh? Yo le diría, ¿viste la novia que tengo? Como, callate la onda. Agulloso. Claro. Agulloso. Lo que pasa es que del susto no podés pensar. Bueno, pero por eso... Claro, uno no se le ocurre, dice. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. ¿Vos qué haces entonces eso? Tratás de... Y yo le digo, desubicado, pero siempre con calma, sin pelear. Y si hay que pelear, lamentablemente hay que pelear. ¿Te peleás? Sí, te tenés que pelear. Sí, es que sí, bueno. ¿Y si no queda otra? ¿Si no queda otra? Bueno, sí. A veces... No, no, no. No era pelea. Lo que pasa es que es difícil, porque vos corres rápido y por ahí ella no sale. Claro, claro. O sea, mira, o de golpe... Y te la olvidaste a ella. No da, claro, no da. No da, no da. Pero también, viste, decirle, vamos, gorda. Ay, es muy... ¿Por qué también le vayan a decir, no? Bueno, ¿vos qué? ¿Te pasó alguna vez que te digan algo y esté tu novio...? Sí, pero los ignorás. ¿Ignorás? Sí, sí, va a pasar. ¿Pero tu novio ignoró alguna vez? Ah, sí, que te dicen algo. Sí, sí, no, hay boliche. ¿Y vos qué preferís...? ¿Qué nervios se dicen? Están hablando entre ellos. Ah, bueno. Bueno. ¡Opa! Ella te digo también. Me está relajando un poco. Me está relajando. A ver, poné un lento. No, no, no. ¿Pero no? Bueno, está bien, me quedo. Y entonces, ¿qué hizo? No, nada, no hace nada. ¿No te defienden...? No, como que se hace... ¿Y se hace para que pase la situación? Sí, como que no escucha. Ah, se hace como... Y vos no decís nada también. Yo si me dicen, le cuento, amor. No sabés lo que me dijeron. No, eso es tremendo cuando te dice... Porque mejor es que ella tampoco incentiva el problema. Claro, claro. Te valoran más después. ¿Quién? Joaquín. ¿Joaquín? ¿Quién es Joaquín? A mí no. Ah, siempre me dice lo mismo. Joaquín el novio. Está bien. A vos, bueno, no tenés novio. No, pero a mí me pasó un día que estaba yendo a la cancha. ¿No te vas a anotar nunca la mejor elección o no? Tu mamá te dice que no. Lo consulté un poco, ¿viste? Y mis amigas me dijeron que me anote, que lo creían necesario. Ah, ¿sí? ¿Jugar? Sí. Bueno, podés poner que sí o que no, como ellos. Bueno, bueno, claro, claro. Que van a poder decir que sí. No, no, no sé, no sé, no sé. Digo, bueno. Sí, podría ser. O sea, a mi mamá no le gusta mucho, pero mis amigas dicen sí, jugar. ¿Pero a tu mamá no le gusta? Pero mi mamá es grande. Ay, mi mamá está. No, bueno. Claro, es como... No, pero hay alguna, por ejemplo, tu mamá... Mis viejos también son muy grandes porque tienen 70 años. Pero bueno, que se la banquen. Y que se la banquen. Claro. Y no te dijeron nada. Tienen los ojos que te... Muchas gracias, muchas gracias. Te digo acá, y no te dijeron nada que venías. No, no, obvio que no. Esa es como espléndida, como que quiere hacer sentir bien a todos. Pero bien, lo digo, ¿no? Sí, claro, claro. Como que te gusta que estén. Sí, obvio. Bueno. Mejor. ¿Eh? Mejor. Mejor. Vengan, por favor, vengan. Ay, locutor. Estamos bien. No, dígame usted porque estoy... Estamos muy bien. No sé, no me hallo, Mónica, ¿eh? No, no, estamos bien, güey. O sea, no, no, no sé, ¿eh? Hay que ver. Acá. Preparados. Listo los dos. ¿Querés que lo arranque yo? ¿A quién le...? Ah, a él le dice. Esa es muy mandada. A ver, bueno. Ah, porque arranca uno. Porque me gusta más a mí. Ah, sí. Ah, pero es el primer movimiento. Tenés que tener algún buen movimiento de... Vamos a intentarlo. Ok, ok, perfecto. Arranca ella. Preparados. Listos. Es un corazón de la punta a la otra. Sí. Con el resorte. Eso es. Cuando son 7 y 31 minutos. Sí. De un día martes donde Sofía y Juan Bautista se ponen de novios. Podría ser. ¿Empiezo? ¿Eh? ¿Empiezo? Preparada, lista, ya. A ver. Ahí va. Vamos, eh, vamos. Eso, eso. A ver si lo hacen. Ah, muy bien, que arrancó ella, ¿eh? Muy bien. Claro. Bien, 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 bien. Mirá cómo se menea. Bien. Ahí va, ahí va. Eso, eso, eso. Ahí está. Vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Eso, eso, eso. 10 segundos. Ahí está. Sí, 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 sí. Rápido, 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 rápido. No quiero ver, no quiero ver. Quiero que gane. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Dale que llegan, dale que llegan, dale que llegan. Sí. Vos sabés que me fui hacia atrás y dije, ¿qué sigue, qué sigue, qué sigue? Sí, llegaron, bravo. Sí, excelente. Muy bien, muy bien. Porque para mí como que un poco que querían ustedes. ¿Eh? No lo podíamos. Eso también. Claro. Ah, bueno, está bien. Eso pasa también. A lo bueno tenemos que ganar. Escuchame. Y a ver, foto de comida preferida de él. A ver la foto de la comida preferida de él. A ver. Oh, ese sos. Un lomito al trapo. ¿Cómo es? Un lomito al trapo. ¿Al trapo? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es al trapo? Es así, mirá. Un trapo blanco de algodón. Sí. Una asadera, vino, sal gruesa, quizás una costra, el lomo arriba. Ah, sos muy bueno haciendo comida. Hice cursos todo. ¿En serio? Y después arriba lo mismo, sal, vino, lo envolvés y directo a la brasa. Una horita y media y sale joya. Mirá vos, ¿vos cocinas bien también? Yo cocino. Sí, pero arranqué. Como yo cocino. No, me gusta que el hombre cocina. Bueno, este... Ahí me divierte, así que no hay problema. Te divierte. Me divierte, así que no pasa nada. Sí. A ver la comida preferida de ella. A ver. La comida preferida. Uy, ¿eso? Salmoncito con puré. Salmoncito con puré. Es esteticista, ¿eh? Bien de esteticista la comida. Sí, es verdad. Ahora, ¿te viene un cuadradito así? Sí. Yo decís, ¿todo bien? ¿Dónde hay más canapé, no? Claro. Tenemos postre. ¿Tenés postre? ¿Postre qué te gusta? Buen panqueque con dulce de leche. Ah, bien. Rico. Rico. ¿Tenés el postre de él? ¿El postre de él? A ver, lo dulce que le gusta. ¡Oh! Helado frito. Helado frito. ¿Qué es esto? Helado frito. Ah, cualquiera. Yo no lo conozco. ¿Qué pensaste? Yo dije, oh, porque pensé que era un volcán. ¿El lado frito? Un volcán también, ¿eh? ¿Cómo es helado frito? Helado frito, no lo sé hacer, pero hacer una bocha helado envuelta en pan rallado con algo más. ¡Qué locura, eh! Y lo fríen, y queda frío adentro y calienta afuera. ¿Lo haces también? ¿Qué? ¿Lo haces? Ese no lo sé hacer, pero voy a aprender. Si querés aprendo. ¿Tu viejo a qué se dedica? Rentista. Rentista, también se dedica a la industria automotriz, un poco de todo. Ok. ¿Tipo comerciante? Claro. ¿Es bueno con los negocios? Sí. Sí, es bueno con los negocios. Sí, la verdad que... ¿Te llevas bien? Muy bien. Sí, es como un amigo. Es como un amigo. Sí. ¿Están juntos tus viejos? Sí. Sí. ¿Tus papás juntos? También. También. ¿Y tu mamá a qué se dedica? Odontóloga. ¿En serio? Sí. No, no trabaja más porque ya está. Pero es odontóloga. ¿Por qué no trabaja más? Y por detrás de dos seis hijas, somos seis mujeres. ¿Seis hijas? ¿Todas? ¿Todas? Todas nenas. ¿En serio? Sí. No me digas que tu papá buscaba el varón, pobre tipo. Sí, ya está. Bueno, pobre tipo, quiero decir, no, qué bien, ¿no? Seis hijas. Lo que pasa es que cuando los hombres buscan, buscan y claro, el tipo tuvo cuatro, dijo, no, en el quinto me sale varón. Salió otra. Sí, de la quinta, de hecho, se confundió y llamó y dijo, es varón, es varón, y el médico salió y le dijo, no. No sería. No. Claro. Porque antes encima no lo sabías hasta que nacían los bebés. Por eso. Y después de cinco, dijo, el sexto. Soy yo la sexta. ¿Eh? Soy yo la sexta. Mirá, la nena. La nena. Bueno, vengan por favor los dos. Vamos. A ver si él puede regalarle el peluche. Vamos a ver. A ver si lo puede sacar. A ver si lo saca. Ok. Ya tiene su premio. Hay que ver si él le puede. Este, el peluche, se lo lleva. Maravilloso. O sea, se lo lleva ella. Ah, si lo saca, se lo lleva. Si lo saca, se lo lleva ella. Por favor. Sí, sí, es para sacar el peluche. Bien. Pero viste que cuando... Están todos los niños agarrados igual. ¿No ayudás? No. ¿Quién a él? Vos. Ah, no, yo. ¿Cuál te parece? A ver. Y a mí me gusta la jirafa. Ay, ¿qué me meto, no? Me copé. Pero bueno, me invitó. Y me copé. No, no, yo no sé. ¿Cuál decís? No sé, están todos un poco difíciles. Pero, mirando el gancho. Mirando el gancho. Estos no, porque no los va a agarrar. Podría ser el conejo blanco, ¿no? ¿El conejo blanco? ¿Qué, que está boca abajo? Ah, no, ese. El conejo que está ahí, sí. Mirá. Ah, el conejo. Ah, mirá cómo está el conejo. ¡Oh! Mirá cómo está el conejo. No me tengo mucha fe, pero... ¿No te tenés fe con el conejo? No importa, no importa. ¿Querés hacer una prueba con otro? Dale. A ver, buscá la jirafa. Esperá, que te ponga un afichín. No, la jirafa no la va a agarrar. No, pero de prueba, digo. Ah, bueno. O no, o que vaya directo. Pero podemos ir a otro después. Sí, sí, sí. Vos elegís el conejo. Yo le heco el conejo. No, no, de hecho, si saca la jirafa, no te llevas la jirafa. Te llevas solo el... Ok. O sea, el... Preparado. Pongo ficha. Esperá, discúlpame. ¿Vamos? ¿Qué pasó? No, no me... Ahí está, ahí está. Ahí cayó. Ese es el sonido. ¿Vamos? ¿Preparado, listo? De prueba es este. A ver si lo saca, dale. Vamos, a ver. Ayer lo sacaron. A ver si saca la jirafa. Ahí. Ahí. Sí, un poquito más para acá. Ahí. A ver, no, para acá. Creo que ahí estamos bien. ¿Qué es eso? A ver si lo hace. A ver si lo saca. Sí, sí. ¡Uta! No, 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 las de cuello yo sé que no van. Pero ese está tocado, Rasta. ¿Por qué no lo agarró? ¿Qué pasó? Cuando no, cuando ojo que me hizo la misma que en la costa, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo? Si lo agarró. No, 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 la máquina... Nosotros supuestamente venía media trucha la posta, ¿eh? Sí, sí. Y él... Pero, ¿eh? Claro, vienen así, pero preparamos para que siempre agarre la garra. Sí, además, el peluche que tiene el cuello no va. Ah, ¿no va? Ah, ella sabe esto. Ok, el conejo. O sea, no tiene nada flojo, nada, ¿viste? Porque en las máquinas lo hacen... Para que siempre agarre. Claro, porque en las máquinas lo hacen porque si no, no sale siempre. No sé, uno trata de... Como que tenés que tener más suerte que maña. Tenés que tener maña y suerte cuando es la máquina. Las dos cosas. Pero acá tenés que tener maña. Ok. ¿Cuál querés? ¿El conejo? Y bueno, sí, yo creo... Ahora va por la posta, ¿eh? Va por el conejo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Va por el conejo. Ok. Dale al conejo. Vamos, dale. Decime, ¿eh? Vos seguí, seguí. Ahora para acá. Para acá, para acá, para acá. ¿Cómo va? Un poquito para tu lado. ¿Sabés que el conejo lo saca, no? Ojalá. ¿Sabés que el conejo lo saca? Creo que ahí estamos bien. A ver. Mirá, mirá, está ahí abajo el conejo. Lo saca, lo saca, lo saca, lo saca. ¡Ah! Se veía floja. Se veía floja. ¿Qué pasó? Eh, no, ni la tocaba. A ver, Rasta. A ver. ¿Vas a probar vos, Vido? No sé, hago cualquiera para ver si sale. El violetita, a ver. Probá con el violeta. Sí. Qué bonito. O sea, supuestamente esto venía como que no. ¿Y cómo baja? Ay, lo hice macho. No, pero no. Perdiste, ya está. Pero ¿cómo hice? ¿Por qué me cerró arriba? ¿Apretaste? No sé. Ah, está funcionando mal. No sé, dice todo. El Rasta dice todo, no sé, ¿eh? Él se dedica a la máquina. Vino un señor a arreglarla y a prepararla a él. Nosotros de esta máquina son como él nos la dejó para que... Pero ayer salió. Sí, ayer salió. Probámos, Vido. Probámos. A ver. Probámos hoy antes de jugar, aparte. Yo saqué uno. ¿Querés que te diga? Sí. Un poco para tu lado. Si vas por el violeta, para tu lado. Está truchada, me parece. Para mí que está truchada. Está truchada, me dice. Ahora yo quedo como el trucho. Pero si no... No, al revés. Cuando vino la máquina le hicimos todo el sistema para que no esté trucha. No está trucha. Ayer salió. No, no, soy yo. Soy malo. No, no, soy yo. Soy malo. Pero no, supuestamente está hecha para que... ¡Ay, cómo lo explico! Está cerrada esa máquina. No te preocupes. A ver, Rasta, sacá uno. Sacá uno. A ver. Sacá uno. Piero Esportivo. Un colchón. Piero Esportivo, un colchón diseñado para deportistas. Con espuma de alta densidad, soporte sonificado, tecnología Fresh Comfort y toda la evolución tecnológica que potencia tu descanso. Porque dormir bien también es entrenar. Piero es el mejor colchón. No, yo le sigo preguntando afuera. Che, no se tocó nada. Me miran con cara de cuándo tocamos algo. Pero claro, porque uno... Vos viste lo que es vivir en este país. Todo pensás que está... Está trucho. Pero no en este país, en el mundo. Porque el mundo está para... En el mundo. Sí, en el mundo. Yo digo en este país. Pero no hay que pensar así, porque... A ver, Rasta. Para mí el monito violeta. Es que no es más difícil. A ver. Ahora, ayer lo sacaron. Es verdad, el primer día no lo sacaron. El conejo más para atrás. Más para tu lado, eh. Más para tu lado. Sí. No, porque está justamente que no... Más para tu lado. Ahí está, mirá. Mirá, ahí lo sacó. Ahí lo sacó. Ahí lo sacó. Ah, no, igual no. Pero no, no. ¿Qué? ¿Usted? ¿Por qué? ¿Y por qué yo? No, no. Lo que pasó, la situación. El amor es así, lo sé. Eso. ¿A ver la foto del momento feliz de él? No nos quedemos en... Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿A ver la foto del momento feliz de ella? A ver, a ver. Ah, bueno. Son momentos felices de la vida de ellos. Con la mía. Vendrán ahora estos momentos felices. Vendrán... Ay, 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 locutor. ¿Será o no será? Veremos. Mirá cómo se estaban divirtiendo. Bueno, una tarjeta para cada uno. Una tarjeta para cada uno. ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien ella? Sí, muy bien, muy bien. ¿Bien él? Nos vamos a un corte rápido. Si se pueden mirar entre ustedes dos. Si pueden, si no, no importa. Yo todo lo que digo es si se puede acá. Si no se puede, no, no. Si no da, no da. Pero si quieren, bueno. Ahí volvemos. Vamos. 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 Algo mágico en el... Mi amor es así. Mi amor es así. Lo sé. Ah, ahí están. La luna y ellos. Juan Bautista, que estudia administración en Lausal. Está arrancando un microemprendimiento de cerveza artesanal. Vive con sus padres. Ella es esteticista. Ella es esteticista. Tiene su propio consultorio, tratamientos faciales y corporales y depilación definitiva. Tu miedo a la oscuridad, tu miedo a... Oh, bueno. Veníamos todo bien. Tu miedo a la oscuridad va a ser más real que nunca. No hagas enojar a Diana. A Diana no. Ella se alimenta de la oscuridad y te está esperando. Este jueves llega a los cines. Cuando las luces se apagan. ¿Te enganza a verla? Mirá. Cuando las luces se apagan. Bueno, sí, sí. Poner el amor es así. Pues te digo, esa mano flaca que entró y la agarró del... Cuando buscas tecnología no te podés equivocar porque la mejor elección es ir a Musimundo que te da variedad, financiación y las ofertas que mejor suenan. Musimundo, parte de tu mundo. Fíjate. A ver. Aprovechar las ofertas que suenan bien. Llévate este Samsung Galaxy S7 en 12 cuotas sin interés de 1.666 pesos con 58. Con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Para terminar con la tos de verdad de EspectoSan y ervas. Y miren el sabor agradable que no produce somnolencia. Formulado con ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos EspectoSan pediátricos. O sea, 9 años de rico gusto, sin halcón y con ingredientes que no producen somnolencia. EspectoSan y ervas y miel. EspectoSan pediátricos con jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. EspectoSan, un producto para cada tipo de tos. ¿De qué cuadro sos, Juan Bautista? Racing. Racing. ¿De qué cuadro sos, Sofía? Yo soy de dos. De River y de Racing. ¡Ah! Me parece que el segundo... Mirá. Por mi papá, por mi papá. ¿Por tu papá? ¿En serio es de Racing tu papá? Ah, debe estar Chocho entonces. Entonces, ¿está mirando ahora tu papá? No sé. No lo sé. ¡Ay! Viví una indescriptible sensación de dulzura con Jacqueline de Felfort. Dulce, bombón de puro chocolate. Felfort, relleno con el más exquisito dulce de leche. Porque el bombón ideal existe y se llama Jacqueline. Y acuérdate, si es chocolate es Felfort. Un fibrón para él, el amor es así. Lo sé. Es como tocar el cielo. ¡Ay! Está escribiendo, ¿eh? Flaco, ¿bien? Todo escribí. Escribí, pero bien, bien, ¿eh? ¿Bien? Sí. ¿Bien? Sí, bien. Bien, muy bien. ¡Bien, López Indier! ¡Ay, por favor, flaco! Ahí está, manténé con vos. No muestres nada todavía. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Anda a lo seguro, zona libre. Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora, junto, zona libre. Quítale, mira, repele. Evita el recontagio de piojos y liendres. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Zona libre kit 100% eficacia comprobada. Y como siempre, encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. ¡Sofía! Un fibrón para ella. Sofía, espera, no escribas. Hago un aviso, es el último. Un hito. Un hito, dije. Bueno, un hito. Sí, Sofía. Hago un aviso. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para el tratamiento de cabello. El amor es así. Pone si sí o si no. Ok, sí. Ahí está. Bueno. Bueno. ¿Qué más puedo pedir? Eso. No sé. Todo me parece un sueño. Bueno. Por favor, en este momento, se ríe ella. A ver. Da vuelta. Por favor, Juan Bautista. A ver. Tengo letra. Sí. Sí. Bien ahí. Es que le hace flequillo. Ah, claro. Está bien. Sí, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora. Da vuelta, por favor. Sí. ¡Eso. ¡Bravo! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, por favor. ¡Qué alegría! Bien ahí. Con todo. Rosa. ¡Maldísimo! ¡Oh! Vengan los dos. Vengan, 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 vengan. ¡Qué bien! Por favor. Ahí está. ¡Eso! Ay, 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 yo sabía, eh. Yo sabía. Bueno, ¿bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Elijan una música. Gracias. Entre ustedes, elijan una música. ¿Qué música? Elige ella. No, yo. No. Sí, elige ella. ¿Cuál? No, que la elijan. ¿Qué? Que la elija. Ah, el musicalizador. Gracias a la gente de Pipi Toys por los peluches. Gracias, Musimundo, con sus más de 200 sucursales. Nos acompaña con los premios. Bueno. A ver la música, que puede ser. A ver. Upa. ¿No va? ¿No le gustó nada? No. Muy que, muy, muy... Muy pegajoso. Es un pote de chimbote, eh. Es tremendo, eh. Es mucho charlote en esa casata, eh. ¿Gusto? No, no. No, güey. No, no, dale al medio. Está bien, se enoja. Para otra cosa. No, a ver. No le gusta, eh. Va para otra cosa esto, no. Sí, no. No, esto no. ¿Qué va? ¿Para otra cosa o para mí? No sé, no sé. No, a ver. Probá, probá. A ver, probemos. Vamos, probá. Otra. Otra. A ver. Bueno, dale, dale. Está muy bien, ya está. Bueno, dale, dice. Bueno, ¿qué? ¿Está bien? ¿La luz está bien? Un poco más bajita. Un poco más bajita. Dice, bajá la luz. Bajá la luz. Oh, a mí me gusta esta música. A ver. Resistence. We don't claim to be perfect, but we're free. Bueno. ¡Eso! Muy bien. Bueno. Basta, por favor Yo no sé qué nada No, pero está bien, tienes razón Porque te da mucha vergüenza Te juro que te entiendo grosso Basta, por favor, dice Porque uno quiere hacer lo mejor Para que cuando hay onda, obvio Pero a la vez es el raro Sin palabras Gracias Musimundo Que con sus más de 200 sucursales Nos acompañó con los premios Gracias al Palacio de la Papa Frita Ricardo Maidana Donde siempre son las 12 para comer Los invitamos a sus 4 sucursales Costanero, Lavalle La Pri de Corrientes Bueno, muchas gracias Un gustazo el mío Bueno, muchas gracias Bueno, la verdad Bárbaro Mirá, si no fuera que Que viene telenoche Nos quedamos charlando ¿Se puede dar un abrazo? Para participar en 13TV.com Punto com Eh, chau